Bueno, preguntaba a Juan algo que, muy acertadamente, ¿quién siente más presión, el equipo rojo o el equipo verde? Un equipo rojo que puede ser que sea la última semana para ustedes en esta etapa de competencia por equipo, si no ganan esta semana, o un equipo verde que sabe que si la gana se hace asegura en la etapa individual. Ya está, hay que llegar, ¿eh? Yo creo que nosotros, y ellos tienen el match point, o sea que están un poquito más relajados. ¿Equipo verde están de acuerdo con eso? Para mí es una presión de que tenemos que ganar sí o sí, perder en esta instancia esta semana, y otra más, es como que la presión de ganar sí o sí esta. Claro. Claro, tenés ahí. Es a nargarlo, es cierto, que cuando se pierde esa primera chance de ganar, después es el fantasma de que la perdemos y que todo el mundo medio queda. Era la oportunidad, ¿no? Sí, es terrible. De quiebre. Por eso hay presión en ambos lados. Bueno, y por supuesto, es el tema del momento, ¿no? Esta etapa que puede ser definitiva. El equipo rojo perdió, Ana Paula quedó eliminada de la competencia. Esto los pone, como decíamos, frente a la posibilidad de que sea su última semana en el Gran Premio de la Cocina. Y por supuesto, inevitablemente, como debe ser, surgen un montón de preocupaciones. Mirá. Se lleva el día, felicitaciones, Equipo Verde, en un viernes de eliminación. No había que aflojar, pero aflojamos. Vamos al horno con papas bretas. ¿Qué pasó? ¿Faltó huevo? Faltó huevo. El huevo mole tenía que llegar mole. No llegó y es parte de la consigna. El huevo se me pasó por un, dos minutos nada más. Yo creo que estuvo en los pequeños detalles, que ya ahora como que ya no son más pequeños. La semana la gana el Equipo Verde, 78 a 72. No queda una semana para pasar a la niña. Si perdemos ya se quedan ellos. Vamos a pedir a Jacob y a Ana Paula que se acerquen. Por ese punto del huevo quedé enfrente del jurado y me merecía. Ya adelante me siento como en casa. El próximo eliminado o eliminada es Ana Paula. Me encantó haber pasado por el gran premio de la cocina de vuelta. Lindo conocerlos. Ahora los voy a ver desde casa y voy a seguir votando por el rojo. Es mi amiga. Vení, vení, no te vasas, vení. Va a ser difícil volverse. Está difícil. Hay que pasar todos los días, siempre con las ganas de ganar. Pero bueno, hay que ser precavido y estamos heridos. Así que nada, hay que recuperarse y ganar. No hay ganar. Pero vamos a vivir. Pero tenemos que lucharla con los cuchillos como lo luchamos hoy. Sí, obvio. Andar todo. Aprovechar que somos todos los cuatro que venimos todos los días. Y sacar otros cocinadores de verde, no hay otra. No hay otra, dijo Jacob. Jacob que claro, el viernes le agarró mucha angustia. Pero ahora mientras escuchaba, Jacob se reía. ¿Te reías de vos mismo, Jacob? No, de nuevo tengo lágrimas acá. ¿En serio vos llorás y te reís a la vez? Es algo humano. Yo lo dije, Ana Paula es mi amiga. Y lamentablemente por la pandemia no nos podíamos ver en persona. El único lugar donde nos vemos es el estudio. Y la verdad que él a volver acá era como juntarse con ella. ¿De qué te sonreías recién? ¿Qué era lo que te hacía sonreír del tape? La situación es como, no sé, era más allá que yo lloré. Era algo lindo porque es una hermosa experiencia que yo tengo con Ana que Ana nunca me va a sacar. Ok, bueno, bien. Un equipo rojo que sabe que tiene que dejarlo todo esta semana. ¿Estuvieron conversando entre ustedes para plantear alguna nueva estrategia de trabajo? ¿Algo o no? ¿O van a seguir más o menos en la misma línea? Vienen bien, tienen siempre, digamos, muy parejo siempre. Pero bueno, hay que ganarla la semana. Yo creo que no hay ninguna estrategia ya que no hayamos probado a esta altura. Por ahora creo que no nos ocurre nada nuevo que probaron. Más que fijarnos más en los detalles y ser más detallitos. Concentración al 100 por ahí. ¿El equipo verde tiene alguna estrategia que estén implementando para compartir con el equipo rojo? Al ver si... ¿Para compartir? No. ¿No? Para guardar. No la compartirían. ¿Se la guardarían? No, obvio que no. No, no. Trabajar y... Claro. Eso sí. Es así. A todo nada. Caníbales. Caníbales. Sí, mal que sea. Emma, ¿estás meditando? No, no. El chakra... Emma, ¿qué estabas haciendo? Yo no sé si la cámara llega a ver todo lo que hacen los cocineros. Pero de verdad, yo le quiero... A ver, ¿lo repetís vos o lo hago yo? No, me estaba riendo nada más por la cara del Tano. ¿Te estabas riendo del Tano y qué estabas? Respirando para no reírte. Para no tentarme. Para no tentarte. Sí. Una buena estrategia. Claro, porque lo que estabas haciendo era eso, era como... Que no diga nada. Todo el tiempo. ¿Qué haces? Están del tanto. Respira. Respira, respira, respira. Todo el tiempo. Para este nuevo comienzo de semana. Sí. Bueno, está bien porque no dejan de sorprendernos. Uno con lo suyo. Y de divertirnos, ¿eh? Lo que hace que le tengamos cada vez más cariño a todos ustedes. Bueno, vamos con todo. Perdón, Cari. ¿Qué? ¿El bailecito de hoy no vas a decir nada? Acá se hizo la serie, a todo. No, sí. No presión y de repente... Ay, está el individual. Si no me querés, no hablamos del tema. Yo disfruto el momento, el hoy. Era un día para disfrutar, para festejar. Y ahora seria de nuevo. Ah, ok. Muy bien. Bueno, se te vio contenta. Sí, obvio. Cada vez que ganamos... Cuando uno tiene oportunidad de festejar, ¿qué hace? Festeja, baila. Yo la banco, pero me busco. Me pide a la casa por la ventana. Exacto. Las medias tintas no van para nosotros. Hay que festejar a plena. Exactamente. ¿Cómo comenzamos esta semana? Cero para el rojo. No se angustien porque el verde también tiene cero. Obviamente es un comienzo, pero a meterle concentración y a cocinar bien, bien rico. Muy bien, le damos la bienvenida a los señores del jurado. Hola, Feli. Hola, Cris. Hola, Mauri. Cari, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Eh? Estamos muy bien. Todos con esa sonrisa que hay en la remera del señor Mauricio Basta. Bueno, muy bien. Estamos arrancando una nueva semana con muchas presiones, más para el rojo que para el verde, ¿no? ¿Algún consejo para los cocineros? Que lo dejen todos, más que nunca. Creo que por los dos lados, ¿no? El rojo lo necesita mucho ganar esta semana y el verde, como dijeron al principio, si pierde...